Buenas tardes Brian. Buenas tardes soy Cristina. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a este programa de hoy lunes, de hoy lunes iniciando una nueva semana con mucha alegría y mucho entusiasmo luego de haber tenido un fin de semana pues espectacular. Espero que tú también lo hayas podido disfrutar al máximo. Espectacular. Qué bueno, qué bueno. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las tres de la tarde a través de las ondas radiales y de las redes sociales. ¿Y dónde es en las redes sociales? Bueno, aquí está disponible en YouTube, en Facebook y también en el oeste de nuestro país y la por la onda radial 89.1 FM. Así que vemos cómo Católica Radio continúa, ¿verdad? Extendiendo este servicio y para que pueda cubrir a Puerto Rico entero. Y no solamente Brian nos escuchan personas aquí en Puerto Rico, sino gente fuera de Puerto Rico. También a ellos les saludamos y gracias por unirse a este programa de Mi Camino de Fe, pasito a pasito, donde estamos compartiendo precisamente la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si, ¿qué significa? Alabado sea. Alabado sea. Así que vamos entonces a orar todos juntos con esta oración de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Deato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Bien, Brian, el viernes tú te fuiste con una encomienda que tú nos hablaste del Papa León XIII y pues habíamos quedado con nuestro radio. Escuchen el compromiso de que tú ibas a buscar cuál encíclica o cuál carta había escrito León XIII relacionado a este tema que estamos tocando del cuidado de la casa común. Pues la doctrina social de la iglesia comenzó con León XIII en la carta encíclica Rerum Novarum. ¿Y de qué trata esa carta encíclica? Esa carta encíclica que era más bien respuesta a la labor social que era esta época de la industrialización y también surge en el problema de la explotación laboral. Y entonces el Papa León XIII pues parte pues ha discutido acerca de esta cuestión de la labor del hombre. Después más adelante otros papas pues siguen con esta línea de la cuestión social. Y uno de ellos fue San Juan Pablo II que tanto, ¿verdad? Bien hizo a la iglesia y que tanto defendió esto de la labor del hombre, del salario justo, toda esta experiencia de la industrialización también. ¿Sí? Realidades. Los santos pontífices van respondiendo ciertamente a lo que va aconteciendo, ¿verdad? Y van dando respuesta. Así como está el catecismo de la iglesia católica, el concilio Vaticano II fueron respondiendo a la necesidad actual que tenía la iglesia. Por eso, aunque el Vaticano II ya hace más de 50 años que se llevó a cabo, sigue teniendo una vigencia y una actualidad hoy que es importante que tú y yo como hombre y como mujer de fe también conozcamos estos documentos que se trabajaron allí y que de allí brotó todo un camino hacia lo que nosotros pues vivimos como iglesia. La liturgia, la palabra, las situaciones sociales. Fueron respondiendo a... ¿Y qué se le dio con el Vaticano II? Un nuevo frescor, un nuevo aire. Vino uno primero, duró un poquito y rapidito. Viene entonces la experiencia del concilio Vaticano II que ciertamente marcó un nuevo aire y eso fue anunciado por San Juan XXIII que abrió las ventanas y dijo... Y sintió aquella brisa y dijo, no, no, aquí hace falta un nuevo concilio donde toquemos estos temas tan importantes y tan actuales y luego entonces lo veríamos en la figura también del Papa San Juan Pablo II donde un nuevo método, un nuevo ardor y un nuevo lenguaje. Todo un camino que como iglesia. Entonces fíjate cómo ahora el Papa Francisco en esta experiencia, en este camino fue partícipe de la quinta conferencia del Episcopado cuando se dio en Aparecida. En Aparecida. Y fue quien tuvo que redactar ese documento y como aquello que el Espíritu Santo sopló una iglesia discípula misionera para que todos los pueblos tengan vida y vida en abundancia, pues entonces hoy lo vemos reflejado en todas estas cartas, todas estas encíclicas que el Papa Francisco entonces está escribiendo y donde el tema de la creación y del cuidado de la casa común está también muy reluciente en el documento de Aparecida. Y ya pues plasmado aquí más concretamente. Entonces vemos ese camino, así como tú citabas ahorita a León XIII que respondía a una necesidad y a una actualidad en aquel momento. Ahora laudato sí responde, ¿verdad? Responde a la situación del clima. Este calentamiento global que tanto afecta a cada uno de nosotros. Y el día viernes estuvimos entonces compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con esta cuestión del agua donde el Santo Padre pues identifica unas situaciones y unos problemas que son apremiantes y que no podemos esperar a mañana. Y que él está consciente de que se han hecho unos trabajos, unos esfuerzos, pero que todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. Todavía hay que seguir creando esa conciencia y por eso nos decía al final del número 30. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. Y que los primeros que tenemos que trabajar esta experiencia, esta cuestión educativa y cultural, somos cada uno de nosotros los seres humanos que vivimos en este planeta y que de una forma u otra lo hemos ido dañando. Cuando no nos hacemos entonces conscientes. ¿Qué nos dice entonces el numeral 31, Brian? Pues dice, una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo. Así que vemos como el Papa Francisco, volvemos y repetimos que escribió esta carta cíclica en el año 2015 y como de una forma u otra nos está alentando. Ya nos los estaba explicando, ya nos los estaba diciendo, ya nos estaba haciendo tomar conciencia. Y aquí nos lo dice explícitamente en este numeral 31. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. ¿Y a causa de qué? De mala gobernanza. El deseo de poder, de tener, de placer, del consumismo, de la experiencia, de crear nuevas cosas, nuevas estructuras. ¿Y para qué? Para que entonces estos proyectos que son tan necesarios de tener una mejor calidad del agua, una mejor preserva de los ecosistemas, pues entonces no se realice. Porque ¿para qué invertir en eso? ¿Para qué invertir en eso? Eso no nos ayuda en nada. Entonces preferimos invertir en armas, pero preferimos invertir en cosas que no son necesarias en este momento, pero lo que verdaderamente tenemos que invertir no lo hacemos. Y por eso la humanidad se afecta, sobre todo los más pobres. Y también que nos llama a una conciencia de que, que presenta el Papa, de que algunos estudios pues han alertado sobre la posibilidad, no es como que algo afirmativo o como que algo absoluto, sino que es una posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas. Si esto no se actúa con urgencia. Y esto es lo que habíamos hablado en los pasados días, de que es verdad que hace importancia al estudio, pero a la misma vez hay que tomar acción para atender esta situación y resolverla. Definitivamente. Que pueda ser a largo plazo, sí, será difícil, pero tampoco no es imposible. Y como hemos dicho, esto es ahora, esto es ya. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo en el día a día, las situaciones que se están presentando, pues mira, esto puede pasar de un momento a otro. Y el Papa lo que está es previniéndonos a hacer un buen uso de este mineral, del agua, de este producto del agua, a que no malgastemos el agua, a que la cuidemos, a que no echemos contaminantes en ella, porque a la larga quien se va a ver perjudicado, quien se va a ver afectado, es el ser humano. El ser humano y el resto del ecosistema. Vamos entonces a ver otro de los problemas ecológicos modernos que nos están afectando, y es la pérdida de biodiversidad. Nos dice el Papa, los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental. Entonces, la biodiversidad. Aquí entonces vemos lo que el Papa nos dice, que también, así como el agua se puede ver afectada, el otro recurso es la tierra. La tierra, porque si, dice, porque también está siendo depredada a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. ¿Y por qué? Cuando bajamos esas montañas para construir casas, tumbamos, ahí se va no solamente esa montaña, no se va el verdor, se van árboles. Se van árboles. Oxígeno. Y también, si hay un hábitat también. El hábitat, ¿verdad? La selva, los fuegos forestales que tanto afectan. Y que no solamente afectan por el oxígeno, sino también por el hábitat que allí está, de estos vegetales, estos alimentos, de los animales que allí viven, que allí emigran, que también son una fuente de alimentación para cada uno de nosotros. Y que también, además del hábitat, pues también el uso de las plantas, que también lo mencionan, para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Y que esto es clave de que en el futuro, que es este problema de la actividad humana, que es el descarte, la cultura del descarte, que al principio como que no va a importar nada, pero allá, en un futuro, pues va a convertirse en una necesidad, no de una necesidad, una necesidad urgente de humana en el problema ambiental. Así mismo es. Dice, no, pero no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver pérdidas para siempre. Entonces, fíjate cómo el Papa lo va plasmando. No basta pensar en las distintas especies solamente, que ya nosotros no veremos, sino que los otros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, no llegarán tampoco nunca a conocer. Lo conocerán por la historia, por lo que vean en los libros, en las escuelas. En los libros, o en los documentales, o en internet. Pero poder conocer estas especies, entonces, por eso es que tenemos que protegerlas, por eso es que si ellos tienen su hábitat, ¿por qué destruirlo? Conciencia, cultura, educación, son fundamentales en esto. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Otra vez. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que lamentablemente seamos nosotros los que dañemos todo esto. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Y el Papa lo dice. No tenemos derecho. Por nuestra causa, por la tuya, por la mía, miles de especies ya no darán gloria a Dios. Qué bonito es tú levantarte y escuchar el cantar de un pájaro. Ese trino tan hermoso. Hermoso levantarnos en la mañana. Recuerdo cuando vivía en Venezuela, había un pájaro muy particular, todavía lo hay, y el nombre que le dieron a ese pájaro se llama Cristo fue. ¿Por qué? Porque cuando trina, lo que tú entiendes que el pajarito canta es Cristo fue, Cristo fue, Cristo fue. Y es curioso. Y cuando tú te acostumbras a escucharlo, cuando no hay uno cerca, tú dices, cóntrale, hoy Cristo fue, no vino. Pero fíjate qué tan importante, ¿verdad? Que un pajarito en la mañana me levante con su dulce trino. Y que porque ya no esté esa especie, no dé gloria a Dios. Es la manera de alabar, bendecir. Es como cuando un gallo en la madrugada comienza, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que está cerca, está cerca el amanecer y que me tengo que levantar. Entonces, veamos estas claves que nos está dando el Papa de cuán necesario. Aquí al menos, aquí al menos en el Obispado, pues escuchamos los orzales, los pitires y de vez en cuando los turpiales. Así mismo es, y también de vez en cuando los ladridos de los leones del paro, los perros, ¿verdad? Que también, pues nos levantan en algún momento del día. Pero qué importancia, ¿verdad? Y cómo ellos también en su ser alaban y glorifican al Señor. Entonces, no tenemos derecho, nos dice el Papa aquí, de también quitar estas aves, ¿verdad? Que son parte de esta obra creadora de Dios. Que son parte de la extinción de un mamífero o de un ave por su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas, también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Fíjate cómo cada uno de estos, como dice aquí, los mamíferos, las aves, los reptiles, los gusanos, los insectos, son parte importante, ¿verdad? De estos ecosistemas y son necesarios. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar. Qué cosa, era lo que es la obra creadora de Dios. Están colocados allí por un propósito, ¿verdad? Es verdad que el ser humano debe intervenir cuando un geosistema entra en estado crítico. Pero hoy el nivel de intervención humana en una realidad tan compleja como la naturaleza es tal que los constantes desastres que el ser humano ocasiona provocan una nueva intervención suya. De tal modo que la actividad humana se hace omnipresente con todos los riesgos que esto implica. ¿Qué podríamos compartir con nuestros radioescuchas de este numeral 34, de estas cosas que son tan, verdad, de estos animales que son tan necesarios y de estos otros ecosistemas que existen que también son necesarios y que nos ayudan? Y que el Papa nos invita y nos dice que el ser humano debe intervenir cuando un geosistema entra en un estado crítico. Era lo que decíamos ahorita en la semana pasada sobre las especies en peligro de extinción. Y que hacen proyectos para que esa especie preserve y al igual que en la cosecha de la agricultura, también de que esta intervención del ser humano, recuerdo que cuando hay este incendio, recuerdo una noticia en Australia, de cuando se suceden esos, pues allí también habitan los koalas. Y hay entonces un equipo de que se enfoca de rescatar a los koalas, que es el animal de allá de Australia. Y esto también nos hace llamar a una conciencia de que nuestra actividad humana, que aunque tengamos nuestros compromisos, nuestros asuntos personales, pero también tenemos otros compromisos con la naturaleza. Y recuerdo con este director de estudio de animación japonesa, Hayao Miyazaki, que él, junto con su comunidad, pues se dedicaba a limpiar los ríos. Y decía que cuando lo limpiaban, pues recolectaban cantidades de basura, hasta una bicicleta. Estaba ahí dentro de un río y hacía un llamado al cuido del medio ambiente. Aquí en nuestro país, el cuidado y la protección de la cotorra puertorriqueña, que ha estado en ese peligro de extinción. Y hay personas que se han ocupado, ¿verdad?, para que esto no suceda. Entonces, es esa toma de conciencia. O sea, nos gustan los animales, algunas personas los tenemos en esas pequeñas aulas, ¿verdad? Pero los animales están para estar en la libertad como el ser humano. Pero saber usar a conciencia el buen uso de la libertad, en el caso nuestro, los seres humanos. Pero estos animales fueron creados para la libertad. Y a veces los tenemos enjaulados, los aislamos de su hábitat y son parte de un entorno, de un entorno. Y también la sabes que por un tiempo, pues ellos se quedan en un lugar, pero ya en una parte de la temporada del año, pues ellos se tienen que emigrar. Para protegerse, ¿verdad?, y para cuidarse los unos a los otros, pero luego entonces vuelven nuevamente a su entorno. Suele crearse un círculo vicioso donde la intervención del ser humano para resolver una dificultad muchas veces agrava más la situación. Por ejemplo, muchos pájaros e insectos que desaparecen a causa de los agrotóxicos creados por la tecnología son útiles a la misma agricultura y su desaparición deberá ser sustituida con otra intervención tecnológica que posiblemente traerá nuevos efectos nocivos. Un parrafito dentro de este numeral 34 muy importante, ¿verdad?, cuando el Papa nos dice que suele crearse un círculo vicioso donde la intervención del ser humano para resolver una dificultad muchas veces agrava más la situación. Y que un ejemplo de esto, pues, muchos pájaros e insectos que desaparecen a causa de los agrotóxicos creados por la tecnología son útiles a la misma agricultura y su desaparición deberá ser sustituida con otra intervención tecnológica que posiblemente traerá nuevos efectos nocivos. Dice el Papa que son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano. Pero mirando el mundo advertimos que este nivel de intervención humana frecuentemente al servicio de la finanza y del consumismo hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue avanzando sin límite. De este modo, parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreplazable e irrecuperable por otra creada por nosotros. Qué triste. Cuando sustituimos, ¿verdad?, una planta natural por un artificial. La artificial se ve bonita, pero no nos va a dar oxígeno como nos lo da una planta original. O químicos que puedan sustentar la vida de una planta o de una cosecha que al final pues se le afectará. Y todo está creado, Brian, en un orden natural. Todo está creado en un orden natural, todo está puesto en su lugar, todo está establecido como debe ser. Entonces, fíjate cómo en este numeral el Papa hace hincapié, ¿verdad?, que aunque es loable, como él dice, es loable y a veces admirable los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el mismo ser humano. Y estos científicos y técnicos son seres humanos que tienen una conciencia clara de lo que es cuidar para nuestro bienestar, para nuestra salud, para todo nuestro ecosistema. El cuidar y proteger y que todo el daño esté ocasionado pues por cada uno de nosotros los seres humanos, ¿sá? Por eso dice, pero mirando al mundo advertimos que este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio de la finanza y el consumo, todo se vuelve y cae en un mismo tema, el enriquecimiento, aunque unas otras áreas se afecten, el enriquecimiento y el consumo. Yo pienso más en qué puedo hacer con esto para invertir, ¿verdad? Tú ahorita hablabas de los koalas en Australia, yo hablaba de la cotorra puertorriqueña, entonces pensamos, ah, no, 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 espérate, esto yo le puedo sacar un valor económico increíble, es mejor venderla y que la enjaulen o que la persona haga lo que quiera con él, pero le saco, ¿ves? El consumo a estas cosas, a estos animales, a estos seres, ¿verdad? Que verdaderamente hacen un bien en todo nuestro ecosistema. Como decía ahorita, los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles, como cuando uno entra a la playa y encuentra ese montón de algas y uno dice, ay, Dios mío, esto se me enjedan los pies, qué fastidioso es. Y qué feos son. Y qué feos, pero fíjate el bien que hacen en el mar. Es como cuando, fíjate cómo es la naturaleza, que la naturaleza se va preparando para los distintos momentos. Ya en este tiempo, ya nuestras playas están siendo aptas para disfrutar en el verano. Hay momentos en que las playas no están aptas para uno poder disfrutar de ellas, pero cómo durante el año se van preparando, se van limpiando, ellas mismas en su orden natural. Si nosotros los seres humanos comprendiéramos en nuestro orden natural cuánto nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos, recuperar la salud emocional, la salud mental, pues mira, es lo que la misma naturaleza nos enseña. Cómo nosotros entonces poder, sin que esto sea, finanza y consumismo. Cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender a los efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto de la biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o de grupos animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. De esto vamos a comentar ahorita, luego de la pausa. Las presentaciones de las siguientes firmas ayudan a llevar nuestra programación a todo Puerto Rico. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios, impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet, católicaradiopr.com. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com. Desde el Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe, del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Música, para que comiences tu día, el mañanero. Balcan por obado, oye. El mañanero. El mañanero con Yo City Sol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio. Nos vamos compartiendo con ustedes en este subprograma Mi Camino de Fe, esta carta encíclica del Papa Francisco Laudato Si, alabado sea mi Señor. Y aquí compartiendo con Brian, que nos está acompañando, puesto que el Padre Obispo se encuentra en compromisos pastorales de nuestra diócesis. Y continuamos entonces haciendo esta catequesis desde esta experiencia de este cuidado de la casa común. Y apenas estamos en el primer capítulo y vemos cómo el Papa Francisco nos está haciendo un llamado, nos está invitando a una toma de conciencia, nos está invitando a una conversión personal y ecológica. Y cómo nosotros vamos a responder a todo eso. Y cuando finalizábamos la primera parte del programa de hoy, dejábamos algo en el tintero, como uno dice, que es el numeral 35. ¿Qué podríamos decir, verdad, Brian, compartir con todos nuestros radioescuchas, este primer párrafo que verdaderamente impacta, ¿verdad? Y que nos hace un llamado a la toma de conciencia. Claramente, el Papa, pues, está hablando sobre él, la pérdida de la biodiversidad, que en el punto 35 comienza de que no solamente debemos enfocarnos en un solo ambiente, por ejemplo, en el aire o en el agua o en el suelo, sino que también se trata de la biodiversidad. Y que se trata de esto, que sí, enfocamos en esta objetividad, pero también hay que tomar conciencia de que qué afecta a ese ambiente, del aire, del agua, del suelo, pero con la vida. Y eso implica las plantas, los animales, y hasta el mismo ser humano, que esto nos hace partícipes de la biodiversidad. Y él lo dice aquí, cuando habla sobre esta biodiversidad, y es lo que muy bien tú acabas de explicar, dice, como si la pérdida de algunas especies o de grupos animales o vegetales fuera algo de poca relevancia, ¿verdad? Como que, pues, esto está secundario, esto no importa, esto no es necesario. No, 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 no. Aquí hay un todo en todos. Todo es un conjunto, todo es una experiencia, todo es un caminar. Eso nos conecta a aquel punto que expuso en los pasados encuentros, que el clima es el bien común de todos y para todos. Así mismo es. Y es importante que esos detallitos no se nos olvide, porque cuando sigamos adentrándonos en esta carta encíclica, nos va a ayudar toda esta primera referencia, ¿verdad?, de qué le está pasando a nuestro hogar común, a nuestra casa común. Dice el papá, las carreteras, los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras construcciones van tomando posesión de los hábitats, a veces las fragmentan de tal manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni desplazarse libremente, de modo que algunas especies entran en riesgo de extinción. ¿Y por qué será eso? Porque en la cuevita que ellos se metían, como bajamos la montaña, le quitamos la cuevita. Porque el árbol o esa área forestal que ellos habitaban cuando emigraban, lo hemos quitado. O un fuego forestal lo destruyó. O en las playas que también hacen nido de tortuga, inventan otras cosas para invadirlas. O cuando en el mismo mar se ponen redes y cosas y quedan varados estos animales y después no se pueden soltar, entonces también sucede, ¿verdad?, que mueren en un intento fallido o se destruyen. Recuerdo cuando aquí lo de los manatíes, ¿verdad? Los que pudieron rescatar y pudieron entonces cuidarlos, criarlos para lanzarlos nuevamente al mar, ¿verdad? Todas estas personas que son... Y los tinglares también. Los tinglares. Que es una experiencia muy hermosa esta de lo de los tinglares. Cómo ellos salen, se entierran, están allí y luego salen todas estas pequeñas tortuguitas, ¿verdad? Es impactante, es impresionante. ¿Usted quiere ver esta experiencia o vivir esta experiencia? Vaya en tiempo en que ellos están en ese proceso. Uno de los... Hay varios lugares en Puerto Rico, pero de los que conozco así en Nahuabo, en Maunabo. En Maunabo tuve la oportunidad cuando trabajé allí y es una experiencia muy bonita. Por eso hay personas de la misma comunidad que marcan los puntos donde están estos tinglares. ¿Para qué? Para que tú y yo cuando caminemos por la playa no afectemos esas áreas. No nos mate la curiosidad, ¿verdad? Y dejemos que ellos continúen allí viviendo su proceso para luego entonces llenar nuestras playas de estas tortugas que son tan necesarias y que hacen su función dentro del mar. Dentro del mar. Existen alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, como la creación de corredores biológicos. Pero en pocos países se advierte este cuidado y esta previsión. Cuando se explotan comercialmente algunas especies no siempre se estudia su forma de crecimiento para evitar su disminución excesiva con el consiguiente desequilibrio del ecosistema. Cuando se explotan comercialmente y esto ya lo hemos mencionado algunas especies no siempre se estudia su forma de crecimiento para evitar su disminución. A lo mejor hay un ecosistema que está empezando a resurgir y inmediatamente nos dejamos llevar por ese atractivo que nos impacta y no nos damos cuenta que ya estamos matando una especie, que ya estamos sacando de su hábitat una nueva especie que puede ser de beneficio sea para el mar, para el aire, para la tierra, para todo, para todo. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil a nadie le interesa realmente su preservación pero el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener. En el caso de la pérdida o el daño grave de algunas especies estamos hablando de valores que exceden todo cálculo por eso podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad presente y futura los altísimos costos de la degradación ambiental. Y por esto, Brian, vamos a tener que dar cuentas. ¿Verdad? ¿Cuántas veces la naturaleza misma recobra sus espacios que le hemos quitado? No es que ella no los haya dado sino que nosotros se los hemos quitado. Y busca. Cuando desviamos un río y hay una inundación, hay una lluvia ¿qué hace ese río? ¿Vuelve a qué? A su cauce. Porque reclama, la tierra reclama lo que es suyo. La vez más natural, ya se responde. Definitivamente. Y de esa manera y de esa forma, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacernos conscientes de esto. Y esto lo vamos a hacer desde una experiencia educativa y cultural. Desde una conciencia ecológica y desde una conversión ecológica. Se nos está, se nos ha acabado el tiempo. Ya. Fácil, rápido. Y estamos nosotros, bien ambientalistas de aquí, nosotros vamos a salir con pancartas con la comunidad, ¿verdad? Porque es necesario, es necesario, ¿verdad? El que nosotros nos hagamos conscientes de esta experiencia. ¿Para qué? Para cuidar el ecosistema, nuestra casa común. Y cuidando nuestra casa común, el primero que se mejora, el primero que echa hacia adelante, el primero que toma conciencia, somos nosotros los humanos, ¿verdad? Que también hemos contribuido en esta situación de la casa común. Y que ese cuidado de la casa común sea una alabanza, no solamente para Dios, sino también para nuestro prójimo y también para nosotros mismos. Así que oramos. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enseñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Alíéntanos por favor en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Amén. Así que continuemos cuidando entonces nuestra casa común, orientemos y cuando veamos que alguien está dañando todo el ecosistema, estamos llamados también tú y yo a orientar y a corregir y enseñar. Así que por eso es importante leernos las exaltaciones, las encíclicas, conocer esa doctrina social de la iglesia para que nosotros, conscientes desde nuestra fe, podamos ayudar a todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. Así que el Señor nos bendiga y nos proteja en todo momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que será hasta el próximo miércoles. Buenas tardes para todos y todas.